Pero todes crees Pero por qué tanto enojo Pirulo, a ver Porque esto está los chicos, está los chicos del gruto Pero los chicos de la aventura de Pirulo, sí Los otros días en pleno viaje quejándose que atrás de la camioneta hace calor Hace calor, hace calor, me he cansado Bueno Pirulo, pero esto no es demasiado mucho Ah, quieren frío, quieren frío, nosotros le damos frío Muy bien, pero así que esto está conectado Para todos los chicos de las aventuras de Pirulo que se quejan Que atrás de la camioneta hace calor, hace calor Y ya te digo una cosa, a mí ya me he cansado Eh, pero qué humor, Pirulo, qué humor nada, querés ¿Hasta cuándo no me jodes? ¿Quieren frío? Yo les voy a dar frío Bueno Pirulo, te cuento una cosa, no quiero que te cuentes nada Pero dejame que te cuente algo, no hace falta querido, no hace falta Esta no es la camioneta nuestra ¿Qué? No, esta no es la camioneta nuestra No me digas que tú se le quito de frío la otra camioneta Esto lo trajeron porque lo arreglemos, Pirulo Ah, no es la nuestra No es la nuestra Ah, de tren de, tren de ventilador, querés A ver Este equipo, yo lo saco de acá Y lo llevo a la carnevalente de las aventuras de Pirulo ¿Quieren frío? Los congelo Los voy a dejar Tito Walt Disney Oh, Pirulo, pero qué humor, en serio, loco Basta, basta Corta, 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 corta mi No, 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 no